Bueno, ¿qué pasa, piperillos? A todo cochinillo le llega a Susan Martín hoy. Pues bueno, esta vez me ha llegado a mí, me ha llegado a mí por ser un fanboy de Sony. Por ser un fanboy de Sony, Sony me la ha metido hasta el fondo, me la ha clavado, me ha timado en toda la boca para vosotros, jugadores, y aquí estoy para denunciar el tema. Bueno, videíto para que lo disfruten los lamecalvas, ¿no? Que tanto que defendió a Sony, pues bueno, venga, vamos a ver qué es lo que ha pasado, vale. Salió el Final Fantasy VII, al finalmente en formato físico antes que digital, ¿no? Que ya he estado ahí probando el juego, y está ahí el preanálisis chulo. Y yo qué es lo que os conté, que me iba a comprar juegos digital y en físico para tener videojuegos un digitante y jugarlos. Pues bueno, ahora como os enteré que ya estaba Game dando las ediciones de Final Fantasy, pues entonces le escribí a Sony para intentar cancelar el juego en el Playstation Network que lo tenía comprado, ¿no? Que lo pagué, pero cuando tú haces un peor de un juego, lo tienes que pagar con Sony, con Nintendo, con Microsoft, ¿no? Tú lo pagas y tienes peor de hecho. Bueno, pues entonces, como me va a llegar el videojuego, pues yo he hecho una petición online a Sony que tienes que llenar un reformulario. Es muy fácil, pones tu nombre, tu no sé qué, y el número de la transacción que ha hecho para que ellos puedan comprobarlo. Pues me mandaron este mail el día 30 de marzo, ¿vale? Gracias por contactarnos, actualmente estamos experimentando un gran volumen de solicitudes. Nos disculpamos por cualquier demora en responder tu correo y agradecemos tu paciencia, ¿no? Te responderemos lo antes posible. Entretando, visita nuestra página web donde podrás mostrar más información, no sé qué, no sé cuánto. Gracias. Asistencia PlayStation. Eso es el 30 de marzo. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo puse cancelación de juego porque tienes que ser, para poder cancelar un juego, tiene que ser que ya no lo hayas descargado, obviamente. Y que como mínimo me parece que tuviera, no sé qué, día de antigüedad a la compra, que no sé qué, que no sé cuánto, vale. Pues lo relleno todo, lo mando esto el día 30 y me dicen que hay un gran volumen de pedidos, no sé qué, no sé cuánto. Yo escribí, pongo, quiero hacer la devolución del juego este porque finalmente va a salir formato físico antes y ya lo tengo comprado, entonces quiero devolverlo. Pues esto fue el día 30 que lo hice por la noche. ¿Qué pasó? Pues pasó esto. Que al día siguiente Sony Interactive Entertainer Network Europe Limited ha reembolsado 69,99 euros de su compra de 15 de febrero de 2020. Esto pasó al día siguiente, 31 de marzo del 2020. ¡Qué mala es Sony! ¡Sony nos estima! ¡Sony nos estafa! ¡Eres un pipero que se la come a Sony! Y bueno, ¿qué es lo que pasaría si esto lo hiciera Nintendo? ¿Qué es lo que pasaría si lo hiciera Nintendo? Pues si pasa esto con Nintendo, pasa esto. Que Nintendo te lleva a los tribunales porque te vende un juego digital y no te deja devolverlo. Te lo comes con papas por ser nintendero. ¡Ninta enfermo! Porque es que ser ninta enfermo, porque esto lo ha defendido el calvo y lo ha defendido los fanboys de Sony. Porque es que te la tienes que tragar. Es que si tú haces una pre-order de un juego es porque lo quieres. Entonces Nintendo no tiene que por qué devolvértelo. Pues mira, ahí está Sony. Ahí está Sony. Yo en ningún momento había pensado devolver mi Final Fantasy VII digital. Solo porque yo quería tenerlo 24... Bueno, 12 horas... Bueno, unas 24 horas antes porque a las 12 de la noche lo puedes jugar. Y el envío de la empresa como mínimo sería a las 10 de la mañana del día siguiente. Por lo que lo va a tener unas 20 horillas antes, unas 18 horas antes. Pues yo tenía tanto ansia que me lo compré para eso. Pues por cosas como esas, eso le puede pasar a cualquiera. Pues no. Alemania da la razón a Nintendo por no autorizar devoluciones en las reservas de juegos de Switch. Nintendo te lleva a los tribunales. Entonces, ¿hará el calvo un vídeo de esto? Al calvo le llega a mandar a alguien, un pibero. Le dice, calvo, me he reservado el Final Fantasy VII y como ha salido a la venta en físico, me lo he comprado, Sony no me ha querido devolver el dinero. Diría, Sony estafa. Sony difama. Sony engaña. Sony aumenta las ventas de Final Fantasy VII a costa de engañar a sus usuarios. Pero, ahora no pasa nada. Pues señores, señores, le envío una reclamación a Sony que tiene un gran volumen de solicitudes en el Playstation Network por el tema del coronavirus, que es lo que está pasando ahora, todo colapsado, todo internet y todos los sitios. Y en menos de 24 horas me responden y me devuelven inmediatamente el dinerito. Y no, no me dan un vale ni mierdas como en otro caso haría Nintendo si lo obligaran. Me han dado mi dinerito. De la misma forma que yo se lo di a ellos, le pagué por Paypal, me devolvieron el dinero por Paypal. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero, mientras tanto, Nintendo lleva a los jugadores a los tribunales para no devolverles ni un puto duro. Ni un puto durito, piperito, piperito. Ni un puto durito para vosotros. Mientras tanto, mientras tanto, Sazelandia, que la tiene hasta el fondo, haciéndolo pideíto diciendo que la Playstation 5 que se recalienta. Cuando han tenido más, más de un año, los desarrolladores de videojuegos que han tenido los kits de desarrollo para hablar al respecto y decir si eso fuera verdad. Cuando la noticia ha salido de un fanboy que ya, ojo, ojo, un fanboy, vamos a apuntillar más. Os comenté que el que había dado la noticia era un fanboy por Twitter que defiende a Microsoft y hace campaña de prestigio contra Sony. Pero es que resulta que ese fanboy fue de los implicados de cuando salió la Xbox al mercado, la primera Xbox One. Porque, podéis buscarlo por ahí, polémica de youtubers y gente que le habían pagado para hablar bien de la consola. Este tipo era uno de ellos y ya lleva más de tres meses virtiendo mierda en contra de Sony. Un tío que ha dado la noticia...